Alexander Serrato se convirtió en diputado de Boyacá con más de 20.000 votos. Oriundo del municipio de Duitama, Serrato desde la Duma Departamental enfocará su esfuerzo en cumplirle a los boyacenses y su trabajo se basará en la óptima ejecución de recursos de obras públicas y programas de desarrollo económico y social, teniendo en cuenta los valores democráticos a la hora de tomar decisiones. Una gran responsabilidad, mucha emoción, agradecimiento a Dios por la oportunidad que nos da, agradecimiento al pueblo boyacense que nos eligió. Pero sobre todo tenemos un gran sentido de responsabilidad, una responsabilidad muy grande de trabajar por este bello departamento, por garantizar que continuemos avanzando y bueno, siento que hay una asamblea conformada con un muy buen equipo, con nuestro gobernador, con el doctor Ramiro y vamos a trabajar en pro del desarrollo del departamento. De esta manera, como nuevo miembro de la Asamblea Departamental de Boyacá, Serrato inicia un proceso en pro del desarrollo y el progreso del departamento, consciente de que su compromiso está ligado a la realidad que pretende transformar.